¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Hoy vamos a hablar de Musque Hambre Gris de la casa Phineasens Así que quédate conmigo y te cuento todo de este perfume Bueno, hablemos entonces de este Musque Hambre Gris de la casa Phineasens Una casa francesa fundada por Sophie Bruneau Ella trabajó cerca de 30 años en la industria de cosméticos Y de la perfumería decidió crear su propia casa En donde declara, leía yo en la página Que buscaban entregarte fragancias que proyecten lujo Que sean muy elegantes Pero construidas no con las típicas pirámides olfativas Ellos tienen dos colecciones Una es la Base Note Las otras son las Top Note que son los cítricos Esas no las pude testear solamente en Xsens De hecho ahí conocí a Sophie Bruneau Que es una persona encantadora Este fue mi primer perfume Tengo otro que es Queer Cúrcuma Y esperando, esperando de verdad poder tener Santal Basmati que me encanta Es una maravilla La colección completa de Base Note Es brutal A mí me encanta Está la Ud Pachuli Que es un espectáculo Antes de eso Como siempre les recuerdo Suscríbanse al canal No cuesta nada No llegan boletitas Y si le sirve mucho A uno Le sirve al canal Le da visibilidad Etcétera, etcétera, etcétera Así que Suscríbanse por favor Bueno, hablemos del perfume Este perfume Lo primero que me proyecta a mí es elegancia Acá hay almizcle negro Que por ahí leyendo un poco Digamos es un almizcle de altísima calidad Que proyecta mucha sensualidad Algunos toques dulces Este perfume, eso sí Podríamos decir que el único dulzor que tiene Sea ese dulzor que proyecta de cierta forma El almizcle negro Porque acá no hay notas dulces Por así decirlo Que hay almizcle gris Esta está almizcle negro Esta tiene trufa blanca Yo no sé Leyendo en la página Decía que este almizcle negro Y la trufa blanca Le dan este toque de hot and cold Un poco que te lleva de lo frío A lo cálido Generando un poco de hormigueo Aromático por así decirlo A la hora de oler Esto tiene también vetiver Y tiene un poco Un poquito de patchouli Es una fragancia exquisita Es muy, muy rica esta fragancia Acá no hay una proyección brutal Estas fragancias yo diría que son Moderadas Tanto en su proyección Tanto en su proyección La duración a mí me dura esta fragancia Siete horas Posiblemente dure más Dependiendo del clima La humedad también a mí Y al menos a mí en mi piel Cuando el clima está muy húmedo Digamos, el ambiente está muy húmedo Tienden a durarme menos los perfumes Pero esta es una tremenda alternativa Estos son estos perfumes que Tú los catalogas como perfumes elegantes Para vestir bien O para andar como semi-formal Con una buena camisa negra O una camisa blanca O bien vestido con una buena camisa No le pongamos color a la camisa Queda muy, muy bien Es un perfume exquisito De verdad Exquisito Viene en Son tres formatos Hay uno que viene en una caja Con un bolsito de cachemira Que es como la versión más cara La versión de lujo Después viene La versión que viene en una caja Con una caja bien bonita Pero en una caja común Común, digamos A la mayoría de los perfumes Y creo que viene en una versión de 30 Si no me equivoco O no sé si es 30 o 50 Bueno Ocasiones de usar perfume Que les digo yo Este es un perfume que es para vestir bien No es un perfume para andar con chalas Ni con busas Al menos así lo veo yo Todos somos dueños de hacer lo que queramos Con nuestro perfume Eso está claro Pero es un perfume para vestir bien Semi-formal Semi-formal Formal Para un evento Para una comida Para ir a trabajar bien vestido También queda Eventos Reuniones importantes Para salir a comer Para salir por la noche También Posiblemente Necesiten más proyección Y un poquito de ton Estos son los típicos aromas dulces Que bueno Este no es un perfume para ti Traten de conseguir un Un decan Como siempre le digo Una muestra Un vial Para que puedan Saber Que Lo bien Que huele este perfume Pronto se viene Pronto se viene la reseña De Guir Cúrcuma Y espero pronto tener De verdad Espero pronto tener Santal Basmati Que es Ustedes saben que yo soy fanático El sándalo Y ese es un perfume Que yo tengo en mi lista Yo diría que está entre los primeros Cinco de mi lista De pendientes Así que pronto va a caer Si han probado esta casa Si han probado esta casa Cuéntenme Cuál tienen Qué les parece Si se han podido testear este Este es un perfume exquisito Muy muy rico Muy muy rico Me gustaría poder usarlo más Pero ya lo he dicho siempre Son tantos los perfumes Que al final Parece que no bajaran Pero si uno los usa Quedo atento Como se dice A comentarios Observaciones Si tienen algún otro Si pudieron testear La Top Notes Que son perfumes Muy cítricos también Bienvenido a los comentarios Si les gustó el video El like Por supuesto Que también ayuda mucho Y la suscripción Por supuesto Que también Les dejo un gran abrazo Espero que les haya gustado el video Nos vemos en el próximo Chau